¿Qué tal Raúl? Amables televidentes, muy buenos días allá en la ciudad del Tena. Realmente una mañana bastante fresca y soleada acá en la ciudad blanca de Ibarra. Nosotros seguimos aquí pendientes de lo que hace la selección de el Socoprón que ha venido a participar en las vigésimas jornadas deportivas de la FENOCOPRE. Y a continuación les mostramos el reportaje especial de lo que realizaron nuestros compañeros el día de ayer martes. Veamos. La selección de trabajadores y obreros de la prefectura de Napo continuó con su participación en deportes colectivos y de clasificación. A partir de las 9 horas, Sucumbíos se enfrentó a Napo en Fulvito, en un partido dominado en su totalidad por Socoprón. Pero en dos descuidos, Sucumbíos anotó dos goles contra uno de Napo y se llevó la clasificación a la siguiente fase conjuntamente con Manaví. Bueno, dimos todo de nosotros. Así es el fútbol, no tenemos que saber perder y ganar. Errores nuestros. Nos costó, estábamos ganando, nos empataron y al último minuto nos ganaron. En Ecuador y categoría señor, la provincia de Sucumbíos no se presentó a su partido con Napo, por lo que automáticamente Socoprón pasó a la siguiente fase. Esperemos que en esta categoría de las señas lleguemos lo más lejos que podamos. Bueno, los compañeros, un saludo especial. Acá nosotros venimos a jugar y a dar todo de nosotros para representar a nuestra provincia, a nuestra institución y también un agradecimiento al señor prefecto por todo el apoyo brindado. ¡Más! 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 Pero sin duda alguna, el mejor encuentro que llamó la atención de todas las delegaciones fue el ecuavoli entre estas dos provincias amazónicas en la categoría máster. El público asistente pudo disfrutar de un apasionante partido, en donde Napo se llevó el primer periodo, Sucumbíos el segundo, pero ya en el tercero nuestra provincia resolvió contundentemente el partido, venciendo 12 a 0. A decir de los actores de este encuentro, fue una final adelantada, ya que desde hace algunos años siempre se han enfrentado y Napo ha conseguido la victoria. Esto nos tocó un partido bien fuerte, que nos tocó demostrar lo que sabemos nosotros y enseñarles, porque nosotros fuimos primeros, que éramos toda la provincia, Sucumbíos, Orellana, era Napo. Y allí seguiremos adelante, aunque en el boli, en la sub-40. En este tipo de encuentros apasionantes, las barras también hicieron de las suyas. Al finalizar, Napo festejó con toda su barra el triunfo de su equipo. Para finalizar, Raúl, queremos informarte que este día miércoles se tiene previsto continuar en las partes finales ya de los deportes colectivos. El día de ayer, de igual manera, en baloncesto, la provincia de Napo clasificó a la siguiente fase. Lo están haciendo también en el tema del 40 y la Villa. Esperemos de que para los días siguientes, que es el día jueves, es el día de mañana y el día viernes, se pueda tener ya los resultados finales. Reiteramos, Napo todavía continúa en el primer lugar con tres medallas de oro y una de bronce. Hasta aquí nuestro informe desde la ciudad de Ibarra. Raúl, a nombre de Henry Moreno y Juan Carlos Urbina, nos despedimos. Tú continúas allá con más información. Muy buenos días. Gracias.